Pisters, pieces, 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 grand level Go back, Young Frenix, The Young God here 입니다 B Preferir Isagutopark Stick the motherfuckers en el microphone Master mol sanctions Me como respbero ese megalodon Ey yo, ey yo Tus dioses me ablanó Me concedieron los poderes que ningún mortal tiene A cambio todo mi legado Por fin lo encontramos Dijeron, porque no proyectamos La arena se te escapa de los dedos, hermano Me llaman socio-ejecutor por algo Aunque sea colaborado, si yo quiero me lo cargo Dame al favorito, al mejor, al que tú quieras Millones de planes entre manos sacando tus velas No me creo que triunfen esos mamelas Putos junkies con el mono viruela Prefiero un buen dolor de vuelas que escuchar toda esa mierda No creo en milagros, purificación en tu cuerpo Con señales del diablo, yo Stricto motherfucker en el microphone Más de mole enorme como entero y se me galo domo Y sin compasión, pronostico tu muerte en avión Barras de prisión, peace and peace, mi competición Yo, Fick Terry Boy 24-7 trabajando sin descanso como Kobe en los Lakers A nivel de suelo me divierto como Ghostface Escupiendo rimas con estilo como Sean Price No vendo mi culo al mejor postor Las palabras te golpean como el martillo de Thor Yo, protege tu cuello del terremoto Tiburones de la calle bajo el foco Con instinto primitivo, medio loco en el presente destructivo Subyugando el pasado con mi filo invertido Survivor of the Fighters 24-7 trabajando sin descanso como Kobe en los Lakers Make or Dave, controlados por Skynet Demuestra tu talento, please, Street Fighter Y was right en abiso parental Rapeando dentro de una tumba Un crudo bombazis Flashliner Hardcore rap, los noventa Visten tu moda de funeral Just a Mario Yen'r Yen'r T-